No me iba al puto botón de grabar, tío. Estoy versus K-Dop. Si gano, me dan muchos puntos y recupero la autoestima que he perdido durante esto de directo, ¿vale? Casi me pica el K-Dop. Sí, hombre, qué lío. Qué mierda, donde toque. Sí, que pa' mí. Casi. Me va a tocar el Shadow este, ¿no? Vale, toque de mierda, bro. ¿Lo mato? ¿Dónde me mato? Tío mío, de verdad, este tío es demasiado bueno. ¿Qué ha hecho mi coche? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué ha hecho mi coche? Esa es buena. Esa es buenísima, claro que sí. Esa es buenísima, claro que sí. Y también se cena. Bueno, puede, ¿eh? Se va a estudiar. Oye, has pillado... Tienes 48 de boost, bro. Has pillado los 3 patch más el de ahí, tío. Déjamelo a mí. Es que, bro, tío... De verdad, tírate al puto balón. Te tiras todo el puto balón con tus 50 de nitro. Y yo cojo el grande. Y no haces esa puta mierda, tío. Es que además, si me coges el boost y además haces esa puta basura... Pues aún peor, tío. Tiene 40 de boost. ¿Para qué cojos el grande, tío? No ha llegado ninguno. Pero... Cuño, ha sido eso, tío. Hostia, tenía el otro reset, tú. Yo no veo nada bueno ahí de eso. Me he ido esforzado como podía, bro. Mira, si algo de es culpa tuya. Ya está esta de apoya, tío. A ver, si este tío no tiene manos, ni boost. No, ni boost ni hostias, bro. Aguantas el puto 50 y haces lo que puedes ahí. Pero literalmente se lo has pasado, bro. O sea, ni boost ni hostias. Es malo y ya está. No pasa nada. Se dice y ya está. Voy a hacer mil cosas. Voy a aguantar un poco para que pueda coger boost. Así funciona el juego. No ha llegado, creo. Ahí ha chutao bien. ¿Ves? Buen placement. Pones ahí tu aproximación firma, creo. Y ahí está explicado, Sergio. Siento por estar así, pero estoy ultra tilteado. Se ha ido a hecho muy bien. Ha sido muy bien. Tal. Cuando se hace bien, lo digo. Y cuando se hace mal, pues lo digo. También. Los dos cobes han sido cagadones suyos. Hostia, no le he dado. No, eso es muy bad. Es eso. Al menos me ha dado paro. Pero eso ha sido muy bad. Porque no le he dado y además le he quitado el nitro. Pero como me doy eso. Bueno, pues nada. Que no entra eso, tío. La follada que les había pegado. ¿La metes? Sí, con el culo. Con el buri. No, hombre. No. A ver. Tenía su dificultad, pero era bastante metible, la verdad. Qué bien, qué bien. Ahí lo ha hecho muy bien también. ¿Ves? Retiro de malo. Está haciendo bien. Es que me ha cerrado dos goles que han sido criminales. Y entonces me ha dado dios. Hostia, vaya que gol de mierda. Otro tío, eso es boost. No tengo boost. Este me aparece a medida que sí. Dao fake. Y el boost. Corto yo. Dog de mierda. Y te da como voy yo. Por si acaso no confío en ti. Se go de my bad. Pero te la paras tú porque no es muy bueno. Gracias. Estoy jugando. Fake. Para nada me da comido, chicos. Ha sido un fake. Pero voy a parar de jugar ya, la verdad. ¿Tú cuánto te has dejado? Noche terrorífica, pero bueno. 2.112. Bueno, te has quedado más o menos igual. Yo por ahora voy menos 30. Yo por ahora voy menos 30. O sea, aquí. Un rico. Y el que estaba de mierda soy yo. O sea, imagínate. No, pero el tío este que te he dicho antes que era mujer, se lo iba a matar. No, se ha vuelto jesucristo. Tú estás teniendo cosas. No entiendo. A mí me ha ganado como 4 veces o 5 ese tío. No entiendo tú. Mecánica jesucristo o tú. Lo cojo y lo mato. Lo cojo y lo mato. Lo cojo y lo mato. Lo mato. Bien. Bien. Y gano a Caidop. Y me dan muchos puntos. 11, sí. Bien, tío. Que juego contra Caidop. Ahora me dan muchas. ¿Estás ganando en 50? Sí, sí. Estoy a tope. No, no. Pierdo todas seguidas o gano todas seguidas. Mira, esta la voy a perder, de hecho. No, pero estoy con el mismo tío. Vamos con el momentum medio. Estoy con el momentum. Sí, a tope. A tope con la copa. Bueno, pues a ver. No he llegado a esa. No problem. Pero creo que podría haber llegado. La cosa es que tenía 12 boost. Mi compañero se creó que se da paraba fácil. Al team of thinking que yo ahora mismo es bastante posible. Me he cambiado un coche. No he jugado mucho. Es lo que hay. Pero bueno. Caya, que hay que ganar a Caidop otra vez, hombre. Silencio. No, 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 no. No, 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 no. Focus, torres, focus. Que tú no estás jugando, pero tenéis que estar ahí cuchándome, ¿sabes? Hey, venga, venga, va. Ante cuchero. ¿Qué mierda estás haciendo? Pilla mapas. Seguí está gastando mucho nitro. Musti. Me ha hecho una mierda de Musti. Musti, flirres, eh. Ah, no hace nada. Hostias, vaya pase de a metido, eh. Hola, tío. Mejor he dado otra cuenta, Valky. Nada, no pasa nada, eh. Remontamos 100%. Eh, sí, va el quito, Iván. Pero, bueno. Yo no me voy a quedar. Entra, por favor, te lo pido, eh. Madre mía, que golazo, joder. Bueno, golazo tampoco, no, pero... Qué golazo, golazo. Era buen gol. Era godito. Era golazo. Era godete, era godete. No era golazo. Golazo, golazo. Era golazo. No, era godete, era godete. Golazo, golazo. Al nivel flirres, es full fuerte. Golazo, golazo. Yo pensé que lo ha votado ahí varias veces también. Voy a intentar hacer fake a ver si va asustado, pero no ha golao, eh. No, pues, esto hay que haya. Buenas noches, Vico, guapetón. No estoy entendiendo. Piqué otra vez, ahí me da peda. Estoy malo, que voy a piquear, bro. Buenas noches, Vico. Esa está ya mi compa, mi compa Sech. Oye, una cosa, estoy aquí no pijendo, cena. Qué polla, eh, tío. Mira que pase. Madre. ¿Cómo voy, ve? ¿Qué? ¿Han visto? Mira, qué pasa, co. La puta va chatao, eh. Escuchame, coche gallo, me salió por el dador de la garganta, tú. Habla de sus pernas, la has soltao, tú. He rollado, ha chatao. No, 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 ahora voy con un peso menos encima, creo que se dice, ¿no? He rollado. No se habla nunca, tú tranquilo. No, no, últimamente me cuesta, me cuesta carburar, eh. Claro que sí, Val, que a lo mejor la necesito ahora después. Ya te digo, eh. Piquea. Uf. No, no, pero vaya pique. Piquen este tío, te lo juro, este tío no sé quién quiere, eh. En contra de Epic, tal. Si son gran champions, este tío será Smurf, ¿no? Entiendes. Ok. ¿Por qué hago lo mejor? Vamos, vamos. Yo también estoy piquing, eh. Lo has chatao. No, no, el Keido me está explicando un par de cosas de esta partida, eh. Lo mejor tengo que buscar yo, tú, un pez para romperlo, lo mejor. Pero no, me ganará. Pues soy puto malo, a lo que es. Pero esa actitud no es la correcta, eh. Es la correctísima. Actitud de realismo. Actitud de una hostia de la cara, para explicar las cosas. Apoyamos al Keido, se la pasamos al rival. El rival se la pasa a mi compañero. Mi compañero se da gana. Keido se va a poner nervioso. Va a meter Pepo. Me lo esperaba y me lo comió igual. Va a llegar el tío. La bloquea mi compañero. La sigue. Me pongo medio. Aguanto medio. No, 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 no voy a quedar oír a petar. El Paz ha sido un poco truñame. Naciendo el backcomit. Se la pasa a mi compañero. No, no, espera, espera. Que estoy rebatando hasta que no marquemos. Gol. Está relating. Era broma. Izquierda para mi compi. Hostia, que se ha ido a petar. Bueno, da mete. Yo compío. Claro. El Paz no, nice shot. Este tío es un puto maqui. No sé lo que es. Mira, la marcada, no? Increíble. SK7. Bonito de 240 euros. Por 200 euros. No hay ni uno. No hay ni uno. Sí. Un monitoreo de 240 euros es imposible. Ni por 300. Y por 400, cuidado. Con 400 si pillas de oferta, sí, sí puedes. Claro. Yo de hecho mío me costó 390. No, este tío y yo estamos picking ahora mismo, eh. Estamos puto picking. No, y ganamos. No, no, no. Espera, espera, Torres. Es que esto está siendo un espectáculo, eh. Por favor. No, no. Está siendo un puto espectáculo. Mira esto, por favor. Pero que tiro. Que espectáculo. Yo te diría que hiciera programada con este tío. No. Torres, ¿tienes algo que decir? Porque esto va para YouTube. En mi caso. Ah, premade con este tío. Un saludo, Nex. No, no. Pero yo que sé, di algo a los suscriptores. Que estoy ganando 21K. Y un saludo para todos los subs. Ah, por cierto. He respondido a los 3 ganadores del sorteo. Así que mirad que os he respondido en comentarios. Uno era Valky, otra Héctor y otra Carl no sé qué. He respondido a los 3. Y solo me ha respondido uno. Así que respondedme. No, no. Yo le daba premade a este tío. No, recorto King. No, porque si ganamos son muchos puntos. Está muy bien, Kevin. Va, si gano esta creo que me iré ya. A ver, es que he dicho un antiduce. A ver si ganamos, tío. Este tío ha sido, literalmente. Invitar a la party. Empezar a jugar mal. Eso no mola. He escuchado saltar detrás mío. Espero que no se haya gastado todo el nitro. Ay, ¿es bueno? Que zorba le ha pegado el Kaido. Que buena. A ver, estoy en diamante ya Valky. Pero bueno. No soy bueno. Me doblan comparado con el Rocket, obviamente. Si no estaría en Radeon. Fue igual de bueno que en el Rocket, pero no lo soy. O sea, además mi pick es ascendente 3, creo. Lo que pasa es que, bueno. Esta temporada pues no he jugado lo suficiente. Y tampoco he jugado suficientemente tryhard. Mmm. Podría haberme tirado, de verdad. Nice. O sea, como podría competir en Vadoran. Yo creo que le falta mucho para competir en Vadoran. No por rango, sino que primero tiene que... O sea, no juega en equipo en su puta vida, ¿sabes? En el Vadoran. Muchas cosas en Vadoran. Le faltan muchas cosas. Pero en cuanto a aim y eso, pues lo tiene. Y el gen competitivo lo tiene, ¿no? Porque él ha competido en el Rocket. Bien. Ahora un juego con mando. Yo juego al GTA V con mando. Y al Fall Guys, creo que juega la pena en mando. Nice. Let's go. Escalación con Vadoran. A ver si te sirve alguno. Uy. Esos dos vídeos que tengo. Ah, qué mierda. Ah, se le ha pasado a él. Buah, qué humillada. Se rinden. Partidita rápida. Toma por culo. Tercera vez que ganamos al K-Dop. Y me dan 11 puntacos.